Yo no he cometido ningún delito, ni ninguno de los que están aquí adentro, incluso el gobierno me dio mi permiso de trabajo, mi social. No entiendo por qué, yo solo pido que nos den una respuesta de por qué estamos aquí, estamos aquí injustamente. Jorge Adrián habla desde prisión, en un centro de detención en Broward, a donde él y otros 29 cubanos han sido llevados luego de asistir a una cita de inmigración para supervisión de estatus. Aquí estamos súper nerviosos todos, aquí hay padres de familia, personas con sus madres enfermas con cáncer afuera. No han respetado el proceso que ellos mismos vienen siguiendo desde que yo entré aquí hasta este país. Yo fui admitido por el gobierno de Estados Unidos, yo tengo mi miedo creíble aprobado. Todos tienen una orden de deportación pendiente que según el abogado de inmigración Willie Allen, no caduca desde el día que ilegalmente entraron a Estados Unidos por mar o por frontera y recibieron el documento I-220B. Las 220B son personas que ya están deportados, así que son personas que o perdieron el asilo, perdieron el miedo creíble y fueron devueltos a Cuba, o personas que no se presentaron a las cortes de frontera. Si yo vilo para Cuba, ellos me van a desaparecer. Un peligro que al parecer la administración Biden tenía muy claro hace algunas semanas. Venezuela, Cuba y Nicaragua. Cuando dijo que no era razonable regresar a migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses a sus países de origen. Estamos recogiendo cubanos ahora para deportarlo. Ahora pudiera ser que van a tener que aceptarlo como un intercambio con los Estados Unidos, porque quizás la administración Biden está diciendo, bueno, estamos abriendo y reactivando la embajada cubana, estamos reactivando el programa de las visas y ustedes tienen que tomar acción. Oficialmente, ni La Habana ni Washington han comentado sobre la puesta en marcha de un plan de deportación de migrantes. Sí se conoció recientemente sobre el envío de Estados Unidos a Cuba de 2 millones de dólares para supuestas ayudas a los damnificados del huracán Ian. Están llegando a un trato de devolvernos a nosotros en favor de esos 2 millones de dólares. Es lo que más se comenta aquí. Mientras se procesan las citas de posibles nuevos detenidos, el abogado de inmigración sugiere... Cualquier cubano que está ahora en la calle con una 220B, yo les recomendaría que haga una suspensión de su deportación, que es una I-246. Cualquier cubano que está en marcha de un plan de deportación, que es una I-246.